Hola gente, acá estamos haciendo un pequeño trote por la puna de Tofagasta de la Sierra. Espectacular, increíble, inmenso. Somos la nada ante estas semejantes mesetas volcánicas. Vamos rumbo a los dos negritos, vamos a ver si podemos ascenderlo a los dos y emprendre el regreso. ¡Vamos los leones! Primero de enero de 2016, la mejor manera de comenzar el año.